¿Y qué tiene que ver Metallica con el Super Bowl? ¿Sabes qué? Hubo ahí el rumor de que, pues además de Coldplay y de Beyoncé y de Rihanna, estaría en el medio tiempo Metallica. Pero más que un rumor, fue como un deseo de los fans de que estuviera esta banda en el show, porque pues todo el mundo espera para los fans viendo por televisión o los que acuden a los estadios para ver el Super Bowl, que en esta ocasión es el Super Bowl número 50, pues sus fans de Metallica tenían el deseo de verlos ahí. Bueno, incluso hasta lanzaron una petición en Change.org, pero no, no lograron su cometido. Bueno, sin embargo, hay algo interesante con la banda de Trash Metal, que hay muchos fans aquí, ¿verdad? Entre el Coffee Break, ¿sí? A ver, pronúnciense. ¿Sabes qué? Es muy famoso un concierto de la CBS de radio que le llaman tal cual, The Night Before, o sea, la noche antes de la fiesta del Super Bowl. Y en esta ocasión, en este año, en la noche antes del Super Bowl, pues platicaron con la banda y dijeron, pues ándale, vamos a darles lo que quieren en el AT&T Park de San Francisco, California. La noche antes va a estar Metallica en un concierto que además vamos a poder seguir por el streaming, ¿sí? Te voy a poner la liga aquí en mi Facebook de Claudia Caballero, para que, por favor, si eres de los fans, lo compartas, porque, oye, no estamos allá en San Francisco, no vamos a ir al Super Bowl, pero podríamos, ¿por qué no?, hacer como que sí y entonces disfrutarlo. Muchas gracias, estaremos escuchando música de quienes han estado en otros medio tiempos, muy famosos han sido algunos conciertos, algunos que, la verdad, había mucha expectativa y a la mera hora, pues ya que los vieron ahí, fue, no llenaron. Bueno, bienvenidos a todos los que acaban de llegar, estamos platicando con Clark Kofrod, que es coach, director del Centro Integral de Experiencia Humana, y nos acaba de obsequiar unas becas al 50% para su taller, que va a impartir el sábado 13, acerca de manejo emocional en situaciones difíciles. Lugar, horario, temario y costo, pide la señora Camarena de una vez, Clark. Ok, el lugar es en el Centro Integral de Experiencia Humana, que se ubica en Prado de los Álamos, 1317, esquina Prado de las Gladiolas, esto es aquí muy cerquita de esta estación de radio, puedes mandar a los teléfonos 33 33 10, perdón, 33 33 0769. Mira, mejor me sé tu teléfono, yo. No estaba pensando en el celular, que puedes mandar también mensajes al triple 3 100 66 66. Bueno, vamos haciendo una cosa, Pina, ya estás incluida en la lista, ¿qué tal que tú te llevas una de estas medias becas? Temario, ¿de qué se va a tratar? Ok, este es un taller vivencial, es un taller en donde vamos a decirte cómo es el manejo emocional, cómo funcionan las emociones, cuando nosotros creamos una emoción en nosotros, por supuesto negativa, tenemos una tendencia a bloquearla, la mente busca una sobrevivencia, busca protegerte y la avienta a tu subconsciente. Lo que queremos es dar información de cómo funciona este mecanismo, vamos a hacer unos ejercicios vivenciales ahí, para que te lleves una herramienta de cómo manejar emociones a partir de este sábado 13. Esto quiere decir que cada emoción negativa que venga a ti, vas a tener herramientas para poder manejarla, no suprimirla, sino manejarla y en su oportunidad eliminarla. Y esto es lo que vamos a estar hablando, vamos a hablar de conceptos de cómo ser responsable en tu vida, cómo tomar mayor responsabilidad en tu vida, cómo tener una lectura emocional de lo que está sucediendo a tu alrededor y sobre todo en la parte de tener esta lectura de tu parte emocional y sobre todo eliminarla. Muy bien, muchas gracias a quienes están participando hoy en el programa, que dicen yo, incluyanme, yo quiero una de estas becas, pero a quienes también están hablando de cómo comunican, de cuáles son los problemas con los que se han encontrado cuando están transmitiendo una idea, haciendo una solicitud o expresándola, o tal cual, emociones, ¿no? Estoy hablando de lo que yo siento y tú no me estás oyendo porque estás en el celular. Así es. O sea, ahorita insisto mucho con esto del WhatsApp, de las redes sociales, porque la verdad, bueno, hay que decirlo, es un distractor muy común en nuestros días, en el trabajo y también en la casa, con nuestras relaciones personales. Aquí el asunto al que han recurrido muchas parejas es a poner límites y decir, muy bien, cuando entramos a la casa hay un espacio, canastita, mesita, lugar, en donde se ubican los teléfonos y entonces nos movemos por espacios comunes sin el teléfono. Realmente nos estamos viendo a los ojos, comunicándonos sin hablar también. O hay quienes han puesto el límite de, en la recámara no entran los celulares, ¿sí? Porque entonces los pocos minutos, horas que tenemos juntos, pues hay que comunicarnos con palabras, con el tacto, con la mirada. Así es. Y también es importante que, lejos de que pongamos límites, que es algo muy necesario, es muy importante que cuando tú quieras comunicar algo, sobre todo si es algo trascendente, si es algo que, pues, va a tener un efecto en la relación, es muy importante que cuando tú comuniques algo, estés asegurándote que la otra persona, primeramente, esté consciente de que quieres platicar algo. Porque es como tú dices, llegas tú a tu casa o llegas de algún lugar y hablas como si esperaras que todo el mundo te está esperando. Ah, ya llegó fulano, entonces todo el mundo apague sus celulares, quite la atención de todo porque va a hablar, ¿correcto? Todo el mundo queremos o creemos que ese es el punto. Entonces es importante que tú te asegures, decir, ok, hay algo importante que quiero hablar contigo, es oportuno que lo hablemos ahorita o lo podemos hacer en la tarde o en la noche, es otra vez hacer un acuerdo, porque entonces ahí es donde dices, vas a poner límites, ya acordamos que vamos a hablar a cierta hora y entonces el telefonito lo pones apagado. Yo sé que te estás esperando esa llamada, que es la llamada que llevas meses esperando, que tienes que hacer una llamada muy importante, pero es parte de estos acuerdos de decir, ok, vamos a acordar que vamos a comunicarnos y en ese momento entonces vas a tener tú la apertura y vas a dar la apertura, porque imagínate, yo hago un acuerdo contigo y yo estoy en el teléfono cuando tú hablas, pues no, no funciona así, tenemos que ser correspondientes para efectos de que sea una comunicación efectiva en ambas vías. Una comunicación efectiva es cuando es en ambas vías, cuando tú expresas tu opinión y permites a la otra persona que exprese su opinión, porque cuando yo nada más expreso mi opinión y ya es ley y es monólogo, entonces eso no fue comunicación, esa fue una imposición. Lo que tú quieres es tener un manejo muy puntual de la comunicación, que sea una comunicación efectiva, que haya acusa y recibo. Hay muchas veces que cuando una persona está hablando, vamos a poner que la otra persona está hablando, y está hablando una gran cantidad de cosas, hay lo que se llama medio acusa y recibo o acusa y recibo completo. Un medio acusa y recibo es cuando la persona está hablando y tú estás asentando con la cabeza o estás entiendo o ok, cuando es un acusa y recibo completo es cuando la persona termina y tú vas a interpretar lo que tú entendiste, lo que te dijo. Entiendo todo lo que me acabas de decir, nada más déjame comentarte si comprendí lo que me estás diciendo. Lo que tú me quisiste decir es, y das tu punto de vista. Y muchas veces aquí, Claudia, muchas veces en este proceso de la comunicación, al no hacerlo, comienza a haber un distanciamiento, porque yo aprecié algo. Es como si ahorita te digo, piensen todos en un unicornio azul con el cuerno morado. Ya me comuniqué y yo asumo que tú que me estás escuchando, pensaste en el mismo unicornio azul con el cuerno morado que yo pensé. Pero la pregunta es, oye, ¿es un pony chiquito de esos así con el cabellito de un lado tierno, con los ojos grandes, o es un pura sangre? O sea, es muy diferente que yo te diga, oye, piensa en un pura sangre y te doy las características y te digo que es un unicornio y que es un azul rey o es un azul cielo. O sea, empiezas a tener mucha más efectividad en tus comunicaciones. Pero es muy importante que haya el acuse de recibo y sobre todo cuando tú estás recibiendo el acuse de recibo de otras personas, que te asegures que estás teniendo comprensión. No nada más que estás recibiendo información, que tienes comprensión de la información que te están dando. Como escuchan, podremos tener muy buenos ejemplos para compartir hoy en el programa, porque todos nos comunicamos, incluso cuando tenemos la boca cerrada. Cuando el otro nos está diciendo algo y lo escuchaste hace un momento con Clark, estamos asintiendo o simplemente estoy poniendo una mueca o estoy abriendo los ojos de tal manera que entonces estoy procesando lo que estoy escuchando, pero todavía no quiero comunicar con palabras algo, pero ya estoy comunicando mi molestia con la cara que puso, con la cara que puse. Ahorita la productora me está viendo feo. Eso quiere decir que ya son comerciales, que ya me tengo que callar. Así que acompáñanos. Son las 12 con 33 minutos. Estás en el Coffee Break. Bienvenidos todos. Regresamos después de esto.